Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy la prisionera de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te dé a partir Tentaré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor es así Que hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelve la soledad Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Pero no he de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde estás Y yo era su ilusión Y yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que te convoberán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor es así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelve la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir No haré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Yo no voy a impedir Arriba Caupolicán Mujeres presentes Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar Tus labios rojos Como no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en una rosa estás tú Como no me voy a olvidar Como no me voy a olvidar Como no me voy a olvidar Te grabaste Aquí en mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Y tu sangre Que corre por mis venas Y tu sangre Me hace estremecer Yo contigo Arriba Y las palmas arriba Fiebre y la puña Quiero ver Y ve Y ve Si en una rosa Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Como no me voy a olvidar Como no me voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Como no me voy a olvidar Como no me voy a olvidar Como no me voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Si en cada respirar estás tú Como no me voy a olvidar Cómo te voy a olvidar ¡Arriba la cumbia! ¡Voy a empezar! Lo que no sirve que no estorbe Te metiste a autobol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby, sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelva Que todo se te devuelva Si lo quisiste ya no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te acusen una estrella Y te olvidé lo que me dejé el review Ya ya no miro pa'l Ya no miro pa' atrás Ni pa' pa'quearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Poder femenino presente Es otra noche Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele No te miento duele No te miento duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele No te miento duele Y que somos tal para cual tú No puedes negarlo Sientes lo mismo que yo Así que dale al mambo Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo para ti Búscate otra que te busque Papi todos tus reclamos Ale, tú me tienes Ay, 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 ay Luzco para arriba papi Luzco para abajo Busco la salida Nunca tronaba Solo sabe la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche que paso Pensando que tú Estarás con la otra Y me duele en el pecho Saber que terminó Lo que una vez empezó Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja más Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele No te miento Duele Y no me deja más Y recuerdo que yo lo conocí bailando, con cada mentira me fui enamorando Y bajo la luna llena fue que me hizo suya, fui suya Eso es lo que pasa por hacerme buena, hombres como él que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya, fue suya No voy a quedarme llorando sola, amiga con besarola, que hoy nos vamos a beber Pal mal de amores, tequila con canciones, que yo por él ya no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Pal mal de amores, toma pa' que no llores, que yo por él ya no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Rata inmunda, animal rastrero, pa' contar to' lo malo que me hiciste me faltaron dedos Yo sé que revivir lo muerto no se puede, y el que no la paga pues la debe Hoy es noche de entierro, sírvanme dos tragos sin hielo, algo que quite este frío que dejaste Algo que llene el vacío que dejaste, baby Hoy es noche de entierro, sírvanme dos tragos sin hielo, algo que me quite este frío Porque me dejaste un vacío Pal mal de amores, tequila con canciones, que yo por él ya no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Pal mal de amores, toma pa' que no llores, que yo por él ya no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Oh, oh no, no, no Me pudiste conquistar Con mirarme y nada más Y tú, ni caso Hacerme tu querer Una flor de amanecer Y tú, ni caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora está demasiado tarde Ya no, no siento Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro tu faz se borró Si alguna vez fue tuya, olvídalo Ya no, en serio Tu tren se perdió Todo se ha acabado Entre tú y yo Ya no Ya no, no, no Ya no Eh, 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 eh Wilson A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga Que te tenga valor Que me muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa A esa Que no te hace preguntas Y siempre está Dispuesta A esa Vete y dile tú Que venga Yo le doy mi lugar Que arroja tu mesa Que leve tu ropa Y todas sus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa Yo le doy mi lugar Que arroja tu mesa Que lave tu ropa Y todas sus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa Vete y dile tú Que venga Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me daña sin perder mi vida Y hoy te vas a hacer mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Soñando Mi vida Mi vida Mi vida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado No te vayas Sin saber Cuanto te amo No te vayas 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Tú le atrasaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Vuelvo a ser libre otra vez 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 Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Te dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Poder femenino presente Te cuento la historia de donde nací Lo más importante ahí yo aprendí Si estás tú sufriendo pa' eso no hay tiempo Levanta tu frente bellas no por ti Porque de mi madre siempre lo escuché No cuotas tu muerte tampoco la fe Ya llegará el día en que sientas la dicha y dirás He logrado lo que yo soñé No importa tu ropa ni forma de hablar Si no llevas en otro coraje al lugar Es tu corazón lo que importa y no sabes Te llevará lejos y lo has de escuchar Que nunca te digan tú no lograrás Que de donde vienes no puedes nombrar Mi barrio fue lo mejor que me ha pasado Porque me he enseñado quien soy en verdad Sigo aquí Soy la misma niña Yo no me rendí La que escuchó su alma y decidió vivir Cantando y sin miedo nunca desistí Sigo aquí Abrí mis propias puertas Yo lo conseguí Mi tribu y mi corona yo la construí Tú puedes, no lo dudes, hazlo por ti Me dijo que no fue difícil ganar Yo quise rendirme y solo lloré Pero eso me hizo más fuerte y valiente Hoy abrazo mis sueños igual que ayer Los que de mi madre siempre nos deseé No pierdas tu norte tampoco la fe Ya llegará el día en que sientas la dicha y dirás He logrado lo que yo soñé No importa tu ropa ni forma de hablar Si no llevas centro coraje al andar Es tu corazón lo que importa y no sabes Te llevará lejos y lo has de escuchar Que nunca te digan tú no lograrás Que de donde vienes no puedes nombrar Mi barrio fue lo mejor que me ha pasado Porque me ha enseñado quien soy en verdad Sigo aquí Soy la misma niña Yo no me rendí La que escuchó su alma y decidió vivir Cantando y sin miedo nunca desistir Sigo aquí Sigo aquí Abrí mis propias puertas Yo conseguí Mi tribu y mi corona Yo la construí Si tú eres solo tú Tú eres hazlo por ti Y si tú no ves la luz al final del túnel Que tu alma sea tu guía Lo que nos une Es nuestra fuerza de mujer Aunque no nos quieran ver ¡Vamos! Gracias.